Mentado chiflido, este gateado sólido de mucha fuerza, buen hueso, linda cabeza y excelentes movimientos, muy recomendado para pruebas de doma. Es un hijo de inspector de alianza, dos veces finalista del Freno de Oro en la Argentina y reservado campeón padrillo tres años de Palermo, caballo de muy buenos movimientos y lindo sello racial. Su madre, legua y media de escondida, que se vende en este catálogo, una importantísima yegua de sangre funcional y morfológica. ¡Gracias!